Presentando el premio al mejor espectáculo de cabaret, Letal y Montserrat Marañón. Mi amor, este es el primer año donde los Metro premian al cabaret mexicano. El cabaret es la más irreverente de las formas teatrales. Es escandalosa, frontal y se alimenta de lo que sucede en los periódicos día a día. No vive del escándalo, sino que busque provocar un escándalo. Les nominades son... Mejor espectáculo cabaret. A Chuchita sí la bolsero. Producido por las reinas chulas. Cómo deconstruirse del patriarcado y venirse en el momento. Cabaret Pandémico Feminista. Producido por Compañía La Teatrera Solitaria. La Prieti Woman. Producido por Mariano Ducoms y César Enríquez. Las Miserables. Producido por las reinas chulas. Sé lo que hicieron los sexenios pasados. Producido por las reinas chulas. Producido por las reinas chulas. Prolitos es para... La Prieti Woman. La Prieti Woman es una exuberante mujer trans veracruzana, aunque a veces dice que nació en Cuba. Muchas gracias, gracias, gracias. La Priety es ante todo un espectáculo de racismo. Es un espectáculo contra el odio, contra... Nadie merecemos salir a la calle y recibir odio. Nadie merece morir por odio en este país. Eso es La Priety. Detrás de eso, y digo detrás, hay una profunda carcajada y el público se ríe todo el tiempo, pero de verdad la historia es fúnebre. Y lo único que quiero decir es que detrás de toda esa historia hay gente muy importante que hace posible este espectáculo, que lleva cinco años en cartelera por alguna razón y que no voy a dejar de hacer hasta el día que los crímenes de odio cesen en este país. Mientras eso no pase, La Priety seguirá. Y bueno, ojalá que un día eso pase. Gracias a mi equipo, Liso Zambrano, Mariano Ducoms, Luis Montalvo, Marianito, Mariano. Muchas gracias a todo el equipo. Tenemos un largo equipo de producción, Edgar Sánchez, Liso Zambrano, Rocha y Piedra, muchas gracias por todo el apoyo. Cinco años y nos vemos en febrero en el Teatro Libanés. Gracias, Morris. En febrero La Priety en el Teatro Libanés. Nos vemos.